Cada mañana decidí adorarte Cada mañana decidí entregarme Sin preguntas ni reservas Decide creerte Cada mañana decidí creerte Cada mañana decidí adorarte Cada mañana decidí entregarme Sin preguntas ni reservas Decide creerte Decide creerte Aunque no tenga fuerza Decide creerte Voy a llegar a la meta Decide creerte Hoy creo en tus promesas Sin preguntas ni reservas Decide creerte Aunque no tenga fuerza Decide creerte Voy a llegar a la meta Decide creerte Hoy creo en tus promesas Hoy creo en tus promesas Sin preguntar Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Decide creerte Hoy voy a llegar a la meta Decide creerte Hoy creo en tus promesas Hoy creo en tus promesas Hoy creo en tus promesas Sin preguntas ni reservas ¡Cuál es en tus promesas! ¡Cuál es el pasado! ¡Cuál es el pasado! Voy a confiar, sin preguntas ni reservas Decidí creerte Cada mandada Decidí creerte